¿Qué es la persecución de una de las personas? En el día de la fecha, a través de la directiva de la doctora Jorgelina Gómez, se logra en la ciudad de Córdoba la prevención de los otros dos sujetos que faltaban, quedando las tres personas detenidas. ¿De qué edades aproximadamente? Son todos mayores de edad, hay algunas precisiones que todavía no puedo informar, pero bueno, está el secuestro de los elementos, celulares, etcétera, que acreditan el hecho. ¿Cómo habrían llegado estos delincuentes? Y normalmente estamos permanentemente llegando en la ciudad de Córdoba, porque bueno, razones que vienen y hacen hechos acá en la ciudad y alrededores. Así que para nosotros es normal tener que ir a Córdoba a buscar estos tipos de delincuentes y hoy en día apresados. Comisario, ¿cómo está el mapa delictivo en Villa Carlos Paz? Y bueno, estamos haciendo, en la fecha hemos podido, han ingresado nuevos agentes que se han incorporado al equipo de saturación, nuevos móviles también que están saturando al respecto. Nosotros tenemos, se registra, se registra menos hechos que el año pasado, en el mismo tiempo, en el mismo mes y fecha. Pero de todas formas, eso no quita que nuevas estrategias de forma permanente se estén utilizando. Comisario, ¿tienen antecedentes estos delincuentes? Sí, todos tienen antecedentes por robo, robo calificado, etcétera. ¿Cómo fue el momento del allanamiento? ¿Hubo resistencia por parte de los delincuentes? Y sinceramente no tuvieron tiempo porque apenas salió el primer gas de luz, ingresaron al domicilio y de esa forma se prendieron. ¿El tercer delincuente sigue internado? Sigue internado con el pronóstico reservado, tuvo varias fracturas y quebraduras porque la colisión fue muy fuerte, fue impactante. Y también la gente en particular que se vio involucrada sin querer, también está siendo asistida y está internada. ¿Además de las detenciones se han secuestrado algunos elementos, ya sea de este o algún otro hecho? En ese momento se llevaron un poco de factivo, nada más. Así que se secuestraron, se procedieron, secuestros de varios celulares y todo medio pruebas que indican que son los autores del hecho. ¿Serían trasladados a Bauer? Estamos esperando directiva la fiscalía para eso.